muy buenas mi gente cómo están chicos bienvenidos a un nuevo contenido en el basics y señores hay noticias bien interesantes sobre todo para quienes estamos suscritos al servicio game pass ya que microsoft acaba de confirmar en lo que fue el tokyo game show bueno transmitido en la mañana de hoy bien bien tempranito creo que por allá las 7 u 8 horas de acá de república dominicana pues microsoft ha confirmado bueno que algunos títulos bastante interesantes van a estar llegando al game pass entre ellos está el ace attorney que bueno es un juego bastante popular aparte de que muchos pues quizás los cataloguen como una japonesa da pero lo cierto es que la esta serie de videojuegos de la ex attorney es muy muy buena muy entretenida yo la recomiendo bastante no solamente eso sino lo que considero yo han sido los dos bueno el bombazo de lo que fue esta presentación de microsoft en el tokyo game show es que tanto like a dragon gaiden como like a dragon y sin van a estar llegando alguien más chicos así que les voy a dar pues los primeros detalles de este anuncio en este nuevo vídeo así que vamos allá muy muy bien chicos pues seguimos con la noticia de hoy y dice lo siguiente like a dragon gaiden y la de carga con y sin van a estar llegando al xbox game pass la carga con gaiden dime en jugar race his name debutará en la suscripción el día 9 de noviembre nos falta tanto mientras que y sin lo hará más adelante en en este mismo año o sea que ambos títulos van a llegar a game pass en este mismo 2023 bueno ya casi seguro antes de que finalice este año será confirmado en el evento de xbox con motivo del tokyo game show 2023 que la carga con gaiden de bueno ya saben la carrera con gaiden debutará en xbox game pase el 9 de noviembre su fecha de lanzamiento mientras que mientras que la carga con y sin lo hará más adelante en este mismo año básicamente la misma intro bueno que ya sé todo lo hacen ellos los de vándal para completar no la cantidad de palabras que yo esos truquitos me lo sé la de carga con gaiden es un juego de acción que conecta y acusa 6 con la carga y está previsto para ese 9 de noviembre en spots playstation y pc nos mandó una aventura de kazuma kirio nuestro gran protagonista de la sede yakuza que durante algún tiempo ha conseguido desaparecer de las calles bajo el nombre clave de julio sin embargo una misteriosa persona le meten problemas y lo obligará a dar la cara de nuevo o sea que nuestro héroe protagonista no es muy querido por muchos va a tener que volver a salir de entre las sombras para darse ahí puñetazos con todo el mundo la de carga con y sin se estrenó en febrero es un remake en un real engine de yakuza de yakuza y sin que nunca llegó a lanzarse en occidente presenta una historia basada en hechos históricos con un aspecto visual renovado y sin está por fin en occidente con textos en español y con una aventura que va a encantar a veteranos de yakuza por su singularidad esto me llama mucho la atención que el título llegue ya sé estoy seguro que va a ser subtitulado al español no creo que lo vayan a doblar el español sin embargo es un gran es un gran avance porque los anteriores títulos de la serie yakuza no llegaban ni siquiera subtitulados al español incluso yo en el pasado tuve que jugar estos títulos con subtítulos creados por la comunidad que por cierto hay que estar muy muy agradecidos tanto con la comunidad de moders y la gente que se faja se esfuerza puede hacer lo que son subtítulos digamos de manera no oficial pero muy bien hechos muy bien pulidos para estos casos ya que en un tiempo en el cual quizás yo no tenía como el mejor hacer ya varios años atrás no tenía quizás el mejor manejo del idioma inglés y se me sea muy muy incómodo jugar estos títulos en ese idioma así que muchos de ellos me los pasé con los subtítulos en español no oficiales así que oye es muy de agradecer a esa gente que se tomó su tiempo con una nueva aventura que va a encantar a veteranos de yakuza por su singularidad a novatos en la saga porque su independencia y afán de la temática de samuráis porque sistema de cartas al margen es un convincente es una convincente recreación de un periodo histórico clave en la historia de japón bueno si básicamente la carga con y sin yo de hecho creo que estuve jugando la demo aunque podría volver a jugar un poco hacer un pequeño gameplay o un directo o colar lo es ejemplo en un directo o jugando al y sin estaría chulo la demo me parece que está disponible en steam oye y vale mucho la pena el juego es muy chulo la de carga con infinite wealth en enero la serie de sega no descansa y el 26 de enero llegará la de carga con infinite wealth secuela de yakuza la de carga con que de nuevo continuará con el sistema de combate por turnos podéis ver el último gameplay con los nuevos vídeos de esta semana y de hecho ese gameplay puede ver si si se los muestro ya será en un próximo vídeo y este oye me gusta mucho la temática de que algunos escenarios van a estar en japón y otros en los ángeles o en hawai si mal no los recuerdo no estuve viendo un poco de lo que fue la presentación el gameplay de este título que a mí me llama bastante la atención este este último va a ser un sistema de ataque por turnos no básicamente pero está muy chulo todo lo que son los modelados el apartado del juego una belleza la verdad que sega se luce se luce totalmente cuando hace pues cuando hace lo que son sus juegos no con ese nivel de detalle ya lo vimos en judgment en judgment y de los judgment que son ambos títulos de sega también bellísimos el apartado visual es genial el detalle que se le pone a sus títulos es prácticamente obsesivo el detalle de verdad está muy muy bien hecho chicos pues nada esto es una noticia bastante importante porque viene a contraje afirmar una vez más lo que es la importancia del servicio que en paz es muy muy importante o sea es trascendental lo que está pasando la industria de los videojuegos y sobre todo nosotros los usuarios nunca habíamos tenido algo a lo cual sacarle tanto provecho como es el game pass y yo desde aquí con toda la responsabilidad lo digo el que diga que el game pass es malo como he podido leer en algunos comentarios de twitter o en los foros aquí de esta misma gente de vandal el que diga que el game pass es malo es sencillamente porque no le importan los videojuegos y no siente ese amor no siente esa pasión por lo que son los videojuegos y el game pass por tan sólo una suscripción que se yo de 10 dólares en lo que es la versión pc que la que yo utilizo o 15 dólares que es la versión que incluye todo lo que es poder jugar en pc y consola oye es es prácticamente en mi opinión un milagro tener este tipo de servicios en pleno año 2023 y que nos dan la oportunidad de jugar a tanto ya con el game pass el problema no es el tema del gasto claro obviamente yo sé que hay situaciones muy muy especiales yo incluso he tenido que hacerlo en el pasado yo he tenido que desuscribirme del game pass lo reconozco por temas económicos en el pasado ya hace algunos añitos atrás pues tuve que hacerlo lamentablemente en algún momento de transición muy importante en mi vida que debí hacerlo lamentablemente no me quedo de otra pero oye lo que sí es cierto es que la suscripción del game pass es muy amigable en cuanto el precio o sea estamos hablando de 10 dólares americanos 10 dólares 10 euros y 15 dólares en la versión última que es la que te trae cloud gaming si en tu país está disponible claro está y todas las demás cositas o sea que realmente es una ventaja tener lo que el servicio ya independientemente de lo que te parezcan los juegos de microsoft o los juegos que sacan sus diferentes estudios independientemente de que si eres fan de nintendo seré fan de sony eso se respeta no pasa nada yo aquí no me meto prácticamente con nadie con eso pero lo que sí es cierto es que hay que saber ver o valorar lo que es lo que es el servicio del game pass lo que es lo que te ofrece este servicio que me opinan está chulísimo y esto es un motivo más para mantener mi suscripción al game pass que sin duda la voy a mantener fula y activa bueno este continuó jugando lo que es el starfield el forza ahora es un signo que veré cuando planeamos el directo veré si lo hacemos en la noche de hoy o mañana o el fin de semana yo les dejaré saber bueno van a ver la notificación en caso de que esté haciendo stream pero de verdad muy muy contento muy encantado con esta noticia que como vuelvo y digo en mi opinión es el mayor bombazo es la noticia estrella de todo lo que fue el evento de macrosoft en este tokyo game show chicos así que nada me voy despidiendo para ya no hablar más ni cansarles tanto muchísimas gracias por su apoyo gracias por lo que son los likes y los comentarios en cada vídeo agradecimientos nuevamente en nikio que precisamente estuve revisando ayer del disco no pude subir nada perdonen tuve ayer un día un poquito concurrido y recibió una noticia y no tan agradable realmente así que estaba ahí un poco en baja y no no hice contenidos ayer por eso pero ya nos encontramos muchísimo mejor en el día de hoy y bueno pues continuaré subiendo otro vídeo posiblemente para la noche o día de mañana que voy a seguirle dando seguimiento a las noticias porque ni que me ha estado enviando cositas muy interesantes en el disco de acá del canal nico así que muchísimas gracias a ti hermano por tu tiempo y bueno por el apoyo con estas informaciones chicos cuídense mucho nos estaremos viendo nuevamente ha sido como siempre un placer y una vez dicho eso bye bye